Mucha atención. Esto es un tema que se ha hecho viral en todo el mundo y que ya las autoridades de salud le tienen los ojos puestos encima. Hay un delicado caso, algo que le ocurrió a una reconocida modelo estadounidense llamada Jennifer Barlow, quien estuvo de vacaciones en las Bahamas y al regresar a su residencia empezó a sentir unas dolencias en sus rodillas. Sin embargo, cuando fue a un hospital para ver de qué se trataba dicho dolor, pues los médicos se dieron cuenta que lo que tenía Jennifer era una bacteria come carne, por lo que le amputaron una de sus piernas. Estamos viendo imágenes de la modelo de su antes y su después. De la misma manera ha trascendido que la modelo estadounidense habría mostrado signos de insuficiencia renal y hepática, por lo que necesitó también de una máquina que le ayudara a respirar y medicamentos para poder mantenerla estable. Hay que recordar que la bacteria come carne es letal, que provoca facitis necrotizante, lo que destruye el tejido de la piel y que ya se le atribuyen varias muertes en Estados Unidos. Dicen las autoridades de salud que la bacteria se puede encontrar en mariscos y en pescados que no han sido bien tratados. Así que tengan mucho cuidado, hay que estar con los cuatro ojos, como diría mi abuela.